¿Qué pasa chicos? Soy Alfonso de Frutos y bueno, como bien sabréis, ayer estuvimos realizando una entrevista con Víctor Planas, CEO de Zopo, una compañía que llega a España pisando muy fuerte. Y ahora os presentamos su nuevo buque insignia, el Zopo Speed 8, un terminal con un diseño realmente bastante atractivo, con unas prestaciones muy buenas y que os va a encantar. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el diseño del terminal. En su parte frontal nos encontramos una pantalla de 5,5 pulgadas y uno de los puntos que nos más nos ha interesado es lo bien aprovechados que están los marcos laterales. La verdad es que tiene unos biseles muy delgados haciendo que la pantalla se aproveche bastante, más o menos el frontal, la pantalla debe estar un 85% más o menos de todo el frontal, o sea en ese aspecto es un detalle a tener en cuenta más. Y además contamos con que el Zopo Speed 8 cuenta con dos altavoces frontales estéreo que ofrecen una calidad de sonido bastante buena. Como bien es siendo habitual en un stand no hemos tenido la oportunidad de grabarlo para vosotros, pero sí que nos han llevado a una zona aparte donde nos han demostrado su tecnología y la verdad es que funciona muy bien. Pero esto hasta que nos lancé en abril no podíamos comentar nada. Vamos a ver en el lateral derecho que es donde está situado tecla de botón de encendido y apagado, no hay mayor misterio, apagar, encender el terminal y además el control de volumen. Aquí hay que tener un detalle en cuenta, ya os he comentado que todo el cuerpo está fabricado en policarbonato, pero aquí el marco se asemeja bastante al aluminio. Sigue siendo policarbonato, pero bueno, le da ese aspecto premium que tanto buscamos actualmente. Además pesa ser plástico, la botonadura es bastante cómoda, la verdad es que se pulsa muy bien y denota el buen tracer de ese fabricante asiático que llega a España pisando muy fuerte. En la parte trasera es donde nos encontramos la cámara con doble flash LED, ya os hablaremos más adelante de ella, y el sensor de huellas altilares. Y es que Zopo no iba a dejar la oportunidad de implementar un sensor biométrico en su nuevo book insignia, más teniendo en cuenta el éxito que está teniendo ese tipo de sensores en los smartphones de ahora. Pasamos al lateral derecho, que es donde podéis ver que está situada en la ranura para la tarjeta SIM. Y nada, parte superior no tiene mayor misterio, es donde está la salida de Jack 3,5 para conectar los auriculares. Y en la parte inferior es donde está situado el puerto micro USB para cargar el dispositivo, además del micrófono. Lo he dicho, un teléfono con un diseño atractivo, un diseño cómodo, la verdad es que es bastante manejable y cómodo de coger, pese a tener 5,5 pulgadas. En este aspecto no tenemos nada que objetar. Bueno, vamos a pasar a mostrar las características técnicas del Zopo Speed 8, un terminal bastante potente. Comenzaremos hablando de su panel IPS de 5,5 pulgadas, que alcanza una resolución 1080 y que por las pruebas que hemos podido realizar, la verdad es que ofrece una calidad de imagen bastante buena. Además, un detalle que me ha gustado mucho es el ángulo que tiene de visiones bastante bueno, algo que la verdad es que es de agradecer. El gran punto fuerte de este teléfono, de todas formas, es su procesador. Y es que el Fopo Speed 8 tiene el honor de ser el primer dispositivo con un procesador de 10 núcleos. Integra nada más y nada menos que la mejor solución de MediaTek, el SoC Helio X20, que ofrece un rendimiento sencillamente espectacular. Hemos podido realizar alguna prueba y, según hemos visto, y eso que es un prototipo, alcanza el nivel de un Samsung Galaxy S6 Edge. Pero bueno, esto hasta que no llegue la versión definitiva en abril y podamos estearlo tranquilamente, no podemos confirmar nada. Pero sobre el papel, pinta realmente bien. Así que hay que sumarle sus 4 GB de memoria RAM, que nos va a permitir jugar a cualquier juego o visualizar cualquier contenido multimedia. Y además, en parte gratis a su pantalla, por una calidad sencillamente espectacular. Siguiendo con sus características técnicas, el nuevo terminal de Fopo cuenta con una memoria interna de 32 GB. Por el resto no se puede ampliar, pero bueno, ya sabéis que hay soluciones, como el Sandisk Wild Desconnect, que te permitirá visualizar cualquier contenido multimedia vía streaming. O sea, en ese aspecto tampoco pasa nada. Además, con 32 GB tiene para darle cuerda para rato. Quiero hablaros de uno de los aspectos más interesantes de este terminal, y es su cámara. Zopo lo ha apostado todo para que el Zopo Speed 8 sea un teléfono que destaque respecto a los demás, y la verdad es que lo está consiguiendo. Para empezar, su cámara principal está formada por un sensor Sony IMX230, el que integra el Zeta 5. Vamos, uno de los mejores sensores del mercado. Las capturas, como vais a ver más adelante, son sencillamente espectaculares. Y ya que estamos aquí, podemos ver el doble flash LED, además de un sensor de huellas de altilares. Ya que, como os he comentado en el aspecto del diseño, Zopo no ha querido dejar pasar la oportunidad de integrar ese sensor biométrico en su nuevo buque insignia. Pasando al lado frontal del terminal, nos encontramos con una cámara de 8 megapíxeles que también integra un flash LED frontal, por lo que si sois amantes de las selfies o autorretratos, no os preocupéis que en este aspecto Zopo nos va a decepcionar. Sigamos hablando de otro de los detalles más interesantes de este teléfono, y es, o lo que os he comentado antes en el diseño, el doble altavoz estéreo. Esto es una cosa que a mí me encantaba en la HTC One, y es una cosa que agradezco, ya que si estás jugando o disfrutando de cualquier contenido multimedia, pues el teléfono no tapas la salida de audio, por lo que vas a poder escucharlo perfectamente. Entonces, bueno, sabemos que tiene un procesador súper potente, 4 GB de RAM, una pantalla de 5,5 pulgadas, y su batería, pues bueno, en ese aspecto también ha vuelto a acertar de pleno, ya que el Zopo Speed 8 cuenta con una batería de 3.600 mAh. Sinceramente, teniendo en cuenta sus características técnicas, lo bien optimizado que está el procesador Helio X20, estoy seguro que el Zopo Speed 8 va a tener una autonomía entre día y medio y dos días. La verdad es que lo he dicho, es un dispositivo completo, atractivo, y que nos va a decepcionar. Bueno, vamos a mostraros un aspecto de la cámara, cómo funciona. Ya os he comentado que el Zopo Speed 8 cuenta con un sensor Sony Exmor IMX230 de 21 megapíxeles, que ofrece un rendimiento sencillamente espectacular. Y bueno, la verdad es que vamos a realizar un par de capturas para que veáis que es que la lente trabaja muy, muy bien. Mira, foto, foto, otra más por aquí. Entonces, bueno, ahora vais a poder ver que la calidad de la lente es espectacular, sencillamente espectacular. A ver, esa lente de Sony la que integra el Sony Xperia Z5, por lo que no nos podíamos esperar menos. En este aspecto la verdad es que la han cuadrado bastante bien. Además, el terminal cuenta con una cámara frontal de 8 megapíxeles que, bueno, permite realizar unas capturas bastante buenas. Vamos a hacer, para hacer el modo frontal. Aquí lo tenemos. Y nada, vuelve a salir mi compañero, yo siempre os hago por la de plano, pobre de mí. Véis que la captura la hace bastante rápido. Y la verdad es que en este aspecto, pues tampoco decepciona. Podéis ver que la calidad de la imagen, para ser una cámara frontal de 8 megapíxeles, es bastante buena. En definitiva, el nuevo terminal de Zopo, este Buggy Signia Speed 8, ha hecho, bueno, la verdad es que está muy, muy bien. Gracias. Gracias.